Que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video Amigos pues como pueden escuchar nos encontramos aquí nuevamente en la expo Miren aquí con el que anda, con el que anda José Luis Que onda que anda, mira lo traigo de pistolero aquí con todo el kit Vean ahorita amigos nos encontramos aquí en el área de rodeo amigos Nos encontramos aquí en el rodeo, están haciendo las carreras de barriles Que son donde los caballos salen de aquí y le dan la vuelta a aquel barril Y se regresan otra vez amigos Vean miren, ahí está carrera de barriles Oye sábado amigos, sábado que 29 29 de abril amigos Ahí se encuentra en esos momentos el rodeo Ahorita pues apenas va llegando la gente Vamos a mostrarles por aquí a ver Vean amigos, va llegando apenas la gente por aquí Ya se está llenando, me está llenando Vean, todo eso es el asesoramiento de la expo Y todavía por allá sigue Nos tocó buen clima ahorita güey Está a gusto la neta No está yendo calor güey No, está a gusto güey Está relax Lo que es Aquí vamos llegando amigos, literal Vamos entrando a la expo y nos metimos directo aquí al rodeo Andamos viendo aquí el show Esta tarde, esta tarde de barril es al máximo Otro patrocinadores, profunda, hidrogas, grupo Ayala Grupo Ayala Ok Así lo saben, lo vean Va por el segundo barril, ven para comentar el circuito Vean nada más como está corriendo en la monja Aquí viene a cerrar Aquí viene la monja Se puso, se puso Vámonos Aquí viene Regina Vean nada más Va por ese segundo barril Y corto tiempo Bueno amigos, vamos a ir para otro lugar Vamos a ir para Pues a dar la vuelta por allá en la expo amigos Ahorita pues ya les grabamos un poco aquí con los caballos como pudieron ver Grabamos por aquí unas tomas Y nos vamos, ¿cómo andas? Como de gusto, ¿no? Y yo ¿Se sigue? ¿Se sigue, no? Así Vamos a ver qué chucho lo que vamos por ahí amigos ¿Cómo? 750 kilos ¿Quién? Este Este cuero ¿Dónde dice? A ver En una esquina Ah, ¿qué? En una esquina En una esquina En una esquina Aquí está un becerrito Vean amigos Aquí nos encontramos en el auditorio Aquí es donde hacen el circo Aquí es donde se llevan a cabo las funciones del circo Vean amigos, está muy grande, bien padre está aquí Todo por aquí, por arriba Voy para acá, para la esquina Todo esto Aquí se hace el circo amigos Así que se tienen que dejarlo para acá, ¿no José Luis? Tienen que venir, pues se pone muy suave Con los niños aquí Estas instalaciones son nuevas Pero bien, este es lo más de 26.5 millones de objetos ¿Cómo sabes eso tú? Ahí sale ¿Ahí dice? Yo soy inversionista Ah, dale, dale pues Ahí está amigos, las palabras del José Luis ahí Vean, está algo bien Y está heladito, está a gusto el clima Todo está nuevo, todo está nuevo Si la neta se ve Se ve algo bien aquí ¿De qué es ese güey? Una tonelada Una tonelada 1080 kilogramos Vean amigos, estamos por aquí, por donde está la comisión de ganado Sí Vean nomás amigos Una tonelada, 80 kilos ¿No me dijiste? Ah, ahí está Ahí está amigos, vean Vean amigos, ahorita nos encontramos aquí, andamos sentados en la pista de calificación amigos En la pista de calificación, aquí se ponen las banditas, aquí se ponen a bailar los caballos, meten el ganado para hacerle su respectiva calificación, pues de lo que se trata pues el tema principal Precio Por aquí se pone bien suave cuando meten a los caballos y empiezan a bailar aquí con la banda Y pues aquí hay muchas sillas, butacas para que la gente venga y se siente a apreciar el espectáculo, ¿no? Aquí andamos haciendo fila para comprar un cafriza amigos, tenemos ganas de tomar algo helado así que algo bien Aquí andamos en la granja de Toribio Aquí andamos en la granja de Toribio Vean amigos, aquí ahorita nos encontramos en la zona extrema amigos Esta está totalmente gratis en la compra del boleto para entrar aquí a la expo Está totalmente gratis, vean, hay distintos tipos de juegos aquí, ya sea para que se vayan a las lanchitas ahí en el agua Este se mira bien curado amigos, saca un inflable completo con obstáculos y así Por allá está el Teatro del Pueblo amigos, aquel escenario es el Teatro del Pueblo Este es el Teatro del Pueblo Este es el Teatro del Pueblo Para la gente de Vinicadero Sonora que nos acompaña, que hace poquitos dormimos por allá Vamos a tener una mala bendición de los grandes censitazos de la Brasa Vamos a tener una mala bendición de los grandes censitazzos de laشigue Estamos en la ciudad y diceING Este es el Teatro, de ventaja, aunque hablan de la chica, es decir, un caballero ¡Suscríbete al canal! 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 es mi novia 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 amigos así concluye este segundo día por aquí en la expo ya vengo saliendo por aquí por su sanamiento y vean no más amigos ya está tocando tropicalisimo apache amigos contigo quiero brindar con las manos arriba venga con las manos arriba las manos arriba y así así y al día siguiente y 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